Muy buenas gente, soy Jeddik. Seguimos con Destiny 2 en PC, con nuestro hechicero. Estamos acercándonos ya a las misiones finales, estamos en la tierra y nos han salido 3 aventurillas nuevas. Vamos a hacer estas 3 para luego continuar con la principal, que ya no sé si será la última o la penúltima. Vamos a empezar por esta, anti-antiaérea. Vamos a aterrizar aquí. Vamos con la build de Empuñasoles, para curarnos cuando estamos en el aire. Y tenemos 212 de poder. Fusil automático, fusil de pulsos y una escopeta. Vale. Pues vamos allá. Ya queda poquito. Asiento el final del juego muy cerca. Vamos para allá. Y vale, 4 ahí. Blue Moon Wolf. Master Hunter. Ah, mira, sí, ya hemos llegado. Ah, no. Eh, claro, es en un punto. De en plan, no, vente por allá. Vamos por aquí. Ay, qué guapo. Tío, me puedo impulsar en la rama. Vale. Ya nos acercamos. Estamos cerca. Sí, le he hecho. Ya ves. Despejada. Vamos a activarla. Bienvenidos de nuevo a la base de artillería Hades. La fiesta nunca termina, ¿a que no? No. Por suerte, no están muy en forma. La Legión Roja aún se resiente de la pérdida de Goul. Así que hemos intensificado los ataques aéreos. Y, a su vez, ellos han aumentado las defensas de su base. Alguna clase de artillería antiaérea. ¿Podríais averiguar más? Claro. A ver, ¿a dónde vamos? Por ahí, ¿no? Eh. Pérditas. No está el problema antiaéreo. ¿Por aquí arriba? Vale. Vale. Tiene razón, Debrim. Han instalado torretas antiaéreos por toda la base. Y con lo paranoica que habéis vuelto a la Legión, seguro que estarán bien protegidas. No pasa nada. ¡Hola! Oh. ¿No te me vas a escapar? ¡Qué caída! ¡Qué disparos más malos! ¡Ah, mira! Si hay un objeto ahí azul. A ver, Cede. Está haciendo la misión esa que hicimos nosotros. Vamos a seguir con la nuestra, si no se hace eterna. ¡EEN! ¡El tema! ¡Gracias! 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 Parece que vamos bien por aquí, ¿no? Vale, sí Debe de ser por aquí Vale, pues nada No Seguimos el filtro andándonos en su baile Vale Reaparición limitada Surprise Esto me resulta familiar Pero mira por la ventana ¿Significa eso que podéis ver las torretas? Apenas Hay que encontrar una salida Voy a ir, ¿no? ¿Qué es lo que hay, no? Una armadura, vamos a ver si me mejora, un poco. Vamos a probarlo. Oh, este me parece que tiene pocos disparos. ¿Dónde estáis? Mmm, no me va a venir bien este rifle, eh. Estoy pesado, lanzándome al aire con esas. Sí, para la hora de distancia viene muy bien, pero... Bueno, como para corta tenemos el otro. ¿Dónde están los enemigos? No. Casi hemos llegado, pero todo está cerrado acá, Alicanto. Sí que los hemos vuelto paranoicos. Mola, ¿no? Y molará más cuando lleguen a las torretas y las destrocen. ¿Alguien más queda por ahí? Uy... Queda uno por ahí. No. 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 No acaba más, no me acuerdo. Vale. Las fuentes de energía de esas torretas también están protegidas. Esto ya es pasarse. Acércame a una consola. Yo me encargaré. Vale. Esta ya es la torreta. Esto ya tiene la torreta. Necesito algún tipo de bala. ¡Oh! ¡Muchas! ¡Esperaos! Vale, ya me voy a ir acá en paz. Cuidado Ahí tenemos una Otra que cae por ahí Otra que cae Cuidado Vale, recarga Pesado en las perras Vale, cuál es la que hay que cargarse Otra que cae Naves de asalto de la Legión Roja sobrevolando la iglesia Atención ¿Van a soltar refuerzos? Vale, vamos allá Si no, no acaba nunca esto Vale, vale Venga en paz ¿Verdad que hay por ahí? Vale, vale Venga en paz 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 ¡Bajado! ¿Queda algo por ahí bajo? ¡No! 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 ¡Aquí tenemos dos! ¡Ahí está! ¡No! Otra por aquí ¿Alguna más? Ah, sí, queda aquí una consola más y... Vale, se acabaron Ya no quedan más, pero por mucho que quieras salir de aquí Hay dos generadores recargando los tanques pesados ¿Tú ya sabes qué pensamos de los tanques? Pues claro que sí Voy para allá, no te preocupes Generadores destruidos Ahí abajo Es ahí, ¿no? Ok Escapa de la base ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale Pero antes, hay algo más que podemos hacer Vale ¿Recuerdas el arma enorme que desactivamos? Con todos esos mecanismos Está casi reactivada Vale ¡Estáis tentando a la suerte! No pasa nada Esa es la única manera de ganarte Ya voy Por aquí ¿Por aquí? ¿Seguimos infiltrándonos? Están examinando un trozo del viajero, ¿no? O un trozo de raca No sé ¿Dónde? Por aquí, ¿no? ¿No? Arriba Vamos a ver si hay más camino Sí Hay que seguir infiltrándose No sé A ver si por aquí va más bien No No, no se está ahí, que no No Así 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 Uff Vale, salid de aquí Ahora sí Pues no hay que seguir Perfecto La próxima vez que ese cañón intente disparar La cosa no acabará bien para la Legión Roja ¿Para qué esperar? Tienes razón Vamos a la consola de mantenimiento E iniciemos la secuencia de disparo Ja, 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 ja Ehhh, bajada Vale, por ahí Ya voy Subiremos por la rampita Desactiva el cañal Ah, no me deja entrar por ahí ¿Eres ahí? No ¿Se va por aquí? Sí Qué piratillas somos Madre mía Me parece que ha explotado ¿Puedo sugerir que os retiréis antes de que la base entera venga a por vosotros? Ah, te preocupas demasiado Bebrim No sé qué mosca le ha picado, pero me gusta Vale, completado Vamos a ver qué tenemos por ahí, qué hemos cogido 212 216 lanzacohetes No lo vamos a dejar 212 214 Vamos a ver Eso Y 212 Vale Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Vale Este es un evento activo Mira, vamos a dirigirnos a esta Para y sigue Voy a bajar rápido Ha estado teniendo una duración Decente La misiocilla Estaba de varias partes Ahí está Creo que no está cerca Aquí hay enemigos Uh, qué caída Surprise Vamos a ir por el puente No, no, no No, no No, no Me he quedado mirando una cosa y me he caído Hay que volver a subir No ha pasado Eh, mira Los trepúsculares A menos se me van a traer Tampoco no se me ha sido muy dejado Iniciando precisamente Ah, eres tú Excelente Tenemos una oportunidad única Querido Debrin Acabas de decir las palabras mágicas Ah, Gate 6 Me alegra que te hayas unido Claro que te alegra Oye, tenemos una oportunidad única Díselo, De La Legión Roja quiere mejorar los sistemas No lleva, no lleva, no lleva No lleva, no lleva, no lleva Están usando sus generadores de emergencia Lo que significa que habrán reforzado la seguridad Puedo encargarme Las tropas de la Legión Roja tendrán claves de seguridad Consígueme unas cuantas y entraremos Legión Roja Vale, eh, pues matar enemigos de la Legión Roja Aquí tenemos unos pocos, así que Ahí tengo uno ¿Dónde está? Ahí tengo uno Vamos, aquí arriba hay más enemigos de la Legión Roja ¿Dónde vas? Vale, ya lo tengo Lo tengo Esto bastará para sintetizar un nuevo código de acceso y entrada Vale ¿Puedes hacer una llave disparando a tipos malos? Tengo que hablar con mi espectro La Legión es un poco paranoica con la seguridad El código no durará mucho Las cosas buenas nunca duran mucho Poneos en marcha No te digas tú Vale, hay que entrar por el túnel este Está un poco reventada Aunque nos puede venir bien para avanzar más rápido A LANDROS No te digas Si, probé